¿Qué es el síndrome metabólico? ¿Qué es el síndrome metabólico? O sea, que el organismo, que esta fogata entrega energía comiéndose los hidratos de carbono que andan dando vueltas por la sangre y por los músculos. La lipólisis, que esta fogata genera energía a través del quemado de la grasa. Es una herramienta mucho más poderosa que cualquier actividad continua, sencillamente porque reparte la habilidad de retener oxígeno por parte de los tejidos. Muy bien. Yo voy a desarrollar un consumo máximo de oxígeno fenomenal y me voy a transformar en Keniata porque salga a correr 5 kilómetros todo el día o 10. El Keniata tiene 6.000 años de adaptación a una meseta de 2.400 metros de altura, la meseta del RIF, y ya sus ancestros... ¿Por qué? Mejora caminando y se siente tan distinto y mejor por haber caminado. ¿Porque mejora el volumen sistólico? No. Hay algo que mejora mucho más que el volumen sistólico. ¿Y qué es lo que mejora mucho más? Los pasos intermedios del molino metabólico que fabrica energía. A ver, por lo tanto, si vos querés seguir mejorando, tenés que aumentar la propuesta. O sea, caminar más rápido. Y o trotar, o y o hacer otra cosa. O sea, durante las tres primeras semanas, hay una adaptación enzimática a la nueva realidad. Especialmente, o fundamentalmente, si tu realidad anterior fue de 50 pulsaciones. Ponele 100 calorías por hora de la grasa. Bien. Un kilo de grasa. ¿Cuántas calorías aporta en caso de ser quemada? 9.000. A ver, si entiendo bien. ¿Tengo que caminar 90 horas para bajar un kilo? Las fibras lentas, que son las encargadas de hacer funcionar el sistema aeróbico, se bancan hasta cierta intensidad. Después de esa intensidad, ya se hacen cargo las fibras rápidas y el sistema aeróbico. Entonces, el último punto donde las fibras lentas y el sistema aeróbico se bancan, se llama umbral anaeróbico. O umbral de lactato, depende del libro, cómo se hace para que este sedentario, además de mejorar infinidad de cosas, además utilice su grasa corporal como combustible. Para hacer caca en un pozo vos tenías que ir a la posición de cuclilla profunda. Por lo tanto, todo el mundo, hasta el último día de su vida, tenía que ir a una posición de centrálida profunda y pararse de una posición de centrálida profunda. Y estar cómodo con el tronco corrido en una posición de centrálida profunda. ¿Y cómo estaban las rodillas? Adelantadas con respecto a la punta de los pies. ¿Cómo pasa hasta el día de hoy en Asia y en África? Que si bien también tienen inodoros, conservaron entre sus costumbres estar en posiciones de cuclillas mucho tiempo. Porque hoy por hoy las afan porque tienen 12. Pero ya van a tener 50. Y con esa condición física la pasás mal. La pasás muy mal. No podés llevar una valija si vas de viaje. No te podés levantar de la silla. No podés subir a una montaña. Hay infinidad de cosas que no podés hacer. ¿Cuál es el secreto del circuito intermitente? Es un circuito que privilegia dejar de utilizar glucógeno para pasar a utilizar grasa muscular. ¿Cómo se consigue esto? De la siguiente manera. El trabajo es corto. ¿Por qué es corto? Porque tengo que tratar de utilizar ATP, fosfocreatina y muy poco glucógeno. La intensidad del ejercicio hace que yo me canse al sexto, séptimo segundo. Que más que me canse que no me salga tan bien. Ahí el entrenador me suspende lo que estoy haciendo. Me deja recuperarme estos 10 o 30 segundos y me pone a hacer otra cosa con el mismo nivel de intensidad. Y después me vuelve a detener. La cantidad de ciclos de Krebs abiertos es muy importante. Porque yo hablo ciclos de Krebs en función de la intensidad del trabajo que estoy haciendo. Y hablo ciclos de Krebs en función de la cantidad de zonas musculares que estoy haciendo esfuerzos. En definitiva se abre una enormidad de ciclos de Krebs. Entonces esto por un lado es una estrategia espectacular para utilizar grasa. Que en un sedentario me lleva a adelgazar. Y en un atleta de alto nivel me lleva a ahorrar glucógeno. Y a no generar ácido láctico que es de alguna manera una de las complejidades más grandes que existen.